Ahora vamos a escuchar un tema del Ecuador, el famoso Indio Basilio. Él vivió durante el siglo XVIII. Y aquí voy a tocar uno que justamente se llama La Colonia. Escrita por ese, el Indio Basilio. Pero el Indio Basilio lo voy a hacer revivir con mi guitarra, porque este es un arreglo que hice yo hace mucho tiempo, el Indio Basilio. Se llama El Alvazo La Colonia. 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 La Colonia.